Música Como decía, un año más nos encontramos aquí para presentar el programa de actos que acoge las fiestas de la Florida en honor a San Antonio Baila Virgen de la Esperanza que dan el pistoletazo de salida mañana viernes 17 de enero, festividad además de San Antonio y que se prolongarán hasta el próximo domingo 26 de enero que se pondrá el broche final con la celebración de esa tradicional y conocida romería de San Antonio Baila Virgen de la Esperanza. Un programa que acoge numerosos actos de diversas índoles, actos festivos, culturales, deportivos, encuentros vecinales, encuentros gastronómicos y que se asocian todos bajo el paraguas de la temática como decía antes del trigo que ha formado parte de la cultura y la historia del barrio en el que nos encontramos. Buenos días a todos y a todas y bueno reitero las palabras que Delia, la concejala de este barrio pues ha subrayado para dar importancia a estas fiestas que como cada año pues hacen que el mes de enero sea potente en alegría y en paz. Es un barrio que abre siempre sus puertas con mucha alegría, con mucha ilusión en ese trabajo que han elaborado durante todo el año en estos colectivos que hay muchos en el barrio para que de la mano de esta asociación de San Antonio Abad pues pueda llevar a cabo pues este elenco de acciones. Subrayo que el último sábado de enero las imágenes a las cuales festejamos San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza salen a la calle para pues bendecir y acompañar a aquellos que se acercan a celebrar su fiesta. Este año como bien comentaba la compañera Delia pues nuestras fiestas están dedicadas a la temática del trigo y mejor lugar que hemos querido hacer esta rueda de prensa pues en una de las eras importantes que existen en este barrio y tienen una de las mejores conservaciones. Finalizaremos el día con esa romería chica que desde la iglesia nos trasladaremos hasta la capilla y de la capilla hasta los santos dejarlos en los pinos. Fuegos artificiales y ese baile de mago que desarrollaremos en la plaza de la Florida y pasamos y culminamos ya el domingo con esa romería que como digo este año pues queremos que sea una romería de calidad más que de cantidad donde queremos que el baile, la tradicional carreta, el tradicional carro de nuestro barrio se destaquen de una manera que los visitantes puedan disfrutar de la romería que de verdad queremos lograr en este barrio. Yo sin más agradecer y invitarles a que puedan venir a disfrutar de las fiestas en estos días pues nuestro barrio, nuestra gente está preparada para que todo el mundo que pueda venir se sienta confortable y pueda disfrutar de cada acto. agradecerle como digo a todas estas empresas que han hecho posible un año más esta colaboración para que nuestras fiestas sean posibles y como no agradecer también pues ese gran apoyo que desde el ayuntamiento recibimos cada año. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Es un placer acompañar las fiestas de la Florida, las fiestas en honor a San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza. Sobre todo a un barrio que se caracteriza por la unión de los vecinos de los diferentes colectivos en cualquier de los actos de este amplio programa de actos que acaba de decir Fermín y sobre todo también de la humanidad y que hace sentir que la gente que viene a disfrutar de las fiestas sea uno más, un vecino más dentro de las actividades del barrio. Eso es muy importante. El colegio, el folclore, el teatro, los jóvenes, la iglesia, es decir, todos forman parte de que ese proyecto comunitario y de una coparticipación activa funcione anualmente para que durante nueve días, pues bueno, el telón suba y el gran escaparate público de las fiestas podamos tenerlo. Tiene un trasfondo turístico importante también. Tal vez sea pues una de las fiestas de mayor atracción turística que en nuestro pueblo se están haciendo a lo largo de estos últimos años. En poca fiesta acuden tanta gente procedente de tantos lugares, países distintos, que vienen pues con la atracción que a lo largo de la última década, sobre todo el puchero, ha ido pues teniendo una proyección espectacular. Una celebración especial. Este año, 40 años de cata, 50 años de feria, yo creo que todo lo que cumple cinco años es un éxito. Que una feria esté cumpliendo 50 años es un milagro autentico. Que ocurre porque hay un grupo de personas, de mujeres y de hombres, que a lo largo de muchísimas décadas han ido cuidándolo. Y yo creo que han hecho una cosa importante, adaptándolo todo a los tiempos en los cuales estamos. Cada año más se cuida más el lugar, el espacio, el sitio. Hay mapas hechos, hay guaguas. Es decir, se intenta que todo esté de lo más cómodo posible porque bueno, hay días como el sábado ese grande, el puchero, donde son cuatro mil, cinco mil personas los que se dan cita en un sitio donde realmente, tú como yo, tú con una dificultad enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!